Música Estamos muy contentos hoy porque es la instalación de la primera de las cámaras productoras de oxígeno que nos van a permitir alimentar las camas de pacientes moderados COVID. En este caso desde esta máquina que genera el oxígeno salen los ductos que llegan a cada cabecera de las camas que son 48 en este lugar y obviamente cada paciente puede acceder a su bigotera o a su máscara de oxígeno según la necesidad. Esta máquina que realmente el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el Ministro Boyán y todo su equipo nos han dado realmente con esto vamos a poder tener pacientes que están más complicados. Entonces en vez de andar corriendo para todos lados con los tubos de oxígeno y todas las camionetas continuamente y que no tenemos a veces la posibilidad de que nos carguen inmediatamente la cantidad de oxígeno que necesitamos para todas las camas entonces de esta manera con este equipo va a poder a las 48 camas que hay acá dentro del polideportivo darle oxígeno a los pacientes. Van a ser 48 camas capaces de atender pacientes con COVID moderado, con necesidad de oxígeno, con médicos, equipo de enfermería, atención las 24 horas. Y esto se suma a otros tres que estamos poniendo en funcionamiento estos próximos días y además de todo un equipamiento de provisión de oxígeno que es uno de los grandes problemas en este momento de la pandemia así que estamos garantizando la provisión de oxígeno por parte de la provincia de Buenos Aires.